Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jimmy Britton y estamos en un nuevo programa de videojuegos Muchísimas gracias a todos por estar ahí, disculpad porque ayer sábado pues no pude dar ninguna noticia porque bueno, vinieron muchos de, muchos espartanos a pasar un fin de semana espectacular Bueno, ya sabéis, para todo eso y más, seguidnos en Discord y sobre todo participad en el sorteo en el primer enlace de la descripción, pero desde aquí pues quiero mandar un gran saludo a Oscar, a Jaume, a Boider y a todos los que estuvieseis ahí, de verdad, muchas gracias a Nome, a Oli Un besazo enorme porque os quiero un montón, de verdad, hemos pasado un fin de semana muy chulo, muy divertido Ya sabéis, la noticia que nos acontece tiene que ver con Playstation 5 y una noticia que, pues si hubiera, habrá gente que no le guste mucho y habrá gente que sí que le guste mucho De verdad son, creo que, la principal diferencia entre ambas compañías, entre Sony y Microsoft esta nueva generación de consolas va a ser esto que os voy a comentar en concreto y es que, según un rumor, proveniente de una persona bastante importante los juegos de lanzamiento exclusivos de Playstation 5 no serán intergeneracionales ¿Qué significa esto? Pues que de esta forma Sony buscaría desmarcarse rápidamente de la pasada generación de consolas y empezar fuerte con la Next Gen, ¿no? Esta información viene por el conocido periodista Jason S. Reyes de Kotaku del cual hemos hablado mucho la semana pasada y los estudios internos de Sony estarían trabajando en juegos exclusivos para Playstation 5 sin planes de que estos sean también compatibles con la consola anterior de Playstation 4 Hay que recordar que Microsoft ha seguido un camino distinto al menos si nos teñimos a las declaraciones que ha ido haciendo sus dirigentes apostando por juegos como Halo Infinite que, si bien promete deslumbrar con su apartado gráfico en Scarlett también será compatible con One X y con Xbox One seguramente con menos caída de gráficos, ¿no? La verdad es que esto no significa que no haya juegos intergeneracionales en Playstation 4 y Playstation 5 pero serían en un principio los juegos que están programados para salir en Playstation 4 que también se podría jugar en Playstation 5 lógicamente esto significa, esto básicamente significa que Playstation 5 tendría juegos exclusivos de lanzamiento básicamente, que juegos que solo pueden por su poder, por su arquitectura de la consola o por lo que sea, solo funcionar en Playstation 5 y no en Playstation 4 de esta forma Sony es como que obliga, entre comillas, a pasar a la siguiente generación si quieres disfrutar de estos títulos, ¿no? por lo menos son dos vistas totalmente opuestas, ¿no? nada se sabe, al menos de momento, los juegos de lanzamiento de Playstation 5 cuáles van a ser pero sí que se espera, como os comenté la semana pasada que el equipo de Bluepoint responsables del remake de Shadow of the Colossus y de muchos más otros remakes pues sea uno de los equipos que se estrene con la nueva consola de Sony ¿cuál será su nuevo proyecto? se ha rumoreado mucho, ya sabéis, Demon's Souls y entre otros desde hace un tiempo son muchos los posibles juegos de Bluepoint que suenan con fuerza pero el estudio aguarda silencio sobre cuál será su nuevo trabajo así que la noticia es esta los estudios internos de Sony estarían trabajando en juegos exclusivos de Playstation 5 sin planes de que estos fueran compatibles con Playstation 4 la visión de Xbox es totalmente diferente ellos por lo menos al principio quieren que todos los juegos que se puedan jugar en la Next Gen pues también se puedan jugar en la One y en la One X igual en tema de mercado no sé ¿qué pensáis? ¿cuál de estas dos posiciones sería mejor para vender más consolas? opinad creo que vosotros dejéis vuestra opinión por supuesto y nos vemos en la siguiente seguimos informando y atentos todos otra gran noticia Halo The Master Chief Collection acumula más de un millón de ventas en Steam en menos de una semana hasta el propio Phil Spencer se ha mostrado sorprendido por la recepción del juego en PC el estreno de Halo The Master Chief Collection se ha considerado todo un éxito y ha demostrado tener muy buenas cifras de ventas, actividad y visionado en Twitch pero hasta ahora no ha podido ser posible determinar cuánto ha vendido el juego afortunadamente Steam Spy ya nos ofrece una aproximación entre 1 y 2 millones de copias solo en la plataforma de Valve y desde el 3 de diciembre y lo que dice Steam Spy es que lo saben entre 1 y 2 millones que no es algo muy preciso pero actualmente Steam Spy trabaja por un cierto margen de error lo importante es que en el peor de los casos Halo ya habría superado su primer millón de unidades vendidas y aunque Steam sea la plataforma predilecta de la mayoría de usuarios de PC hay que tener en cuenta que el juego está disponible también en Microsoft Store y en Game Pass para PC al margen de la versión de consola y hay que suponer que el número de unidades vendidas sea considerablemente más alto gracias a estas alternativas de Microsoft por otro lado hay que recordar que el único juego disponible en la Master Chief Collection en PC en estos momentos es Halo Reach el resto llegará progresivamente a lo largo del 2020 comenzando por un Halo Combat Evolved Anniversary que no tardarán en arrancar sus pruebas y que para que todo vaya y que fluya bien y que vaya de puta madre pues tienen que hacerlo así así que ya sabéis grandes noticias desde luego para la Master Chief Collection para Halo Reach en concreto en particular porque la gente se lo ha comprado por Halo Reach y la verdad es que tiene muy buena pinta sinceramente y me alegro muchísimo gracias y seguimos informando por estar ahí y atentos a esta noticia Microsoft está trabajando en una suscripción diaria a Xbox Game Pass y es que parece ser que el futuro de Microsoft en cuanto a la edición gaming pasa por los ingresos, por suscripciones que esto es un hecho no es raro ver como la compañía apuesta tanto por Game Pass como por Project Explode juntos teniendo básicamente la filosofía muy clara cuanta más gente pague más éxito y es por ello que los de Microsoft no paran de explorar pues nuevas formas de hacer atractivo el servicio bien sea con juegos con promociones y esto es así lo estamos viendo estas navidades ahora creo que actualmente hay tres meses de Game Pass Ultimate por un euro lo cual es una auténtica locura para las nuevas suscripciones y ahora sabemos que Microsoft está probando esta modalidad de pago para Xbox Game Pass se trata de un modelo diario es decir, pagas por día de uso en lugar de una mensualidad trimestre o año algo que estarían siendo y lo hemos podido saber gracias a un usuario de Reddit que ha compartido un nuevo método de pago según el usuario la compañía americana propone la modalidad de pago diario en lugar de mensual esto viene para por ejemplo tener Game Pass por si quieres solo durante una semana el precio al día sería de unos 0,05 dólares al día y en según qué situaciones puede venir bien o bueno, vete tú a saber o están haciendo pruebas la verdad es que según se está viendo pues es posible de que sea una prueba de Microsoft para ver qué tal la gente cómo lo contrata la gente cómo lo va viendo la verdad es que si mantienen las anteriores y esto es una prueba más o sea, una prueba más una posibilidad más pues no está nada mal así que opinad quiero saber vuestra opinión como siempre y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao y atentos todos porque una nueva edición de Nintendo Switch de mayor capacidad podría estar en camino la nueva edición contaría con una mayor cantidad de memoria interna esto no me extrañaría nada porque Nintendo es dado a dar remisiones de sus consolas infinitas durante la generación Nintendo Switch pues sigue siendo una de las consolas más vendidas y sobre todo de más de moda del panorama actual de los videojuegos donde la compañía japonesa Nintendo ha hecho uno de los mejores sistemas de entretenimiento pues podemos decir de casi todos los tiempos las posibilidades de la consola híbrida son muy buenas y su catálogo cada vez es mejor así mismo las millonarias ventas de la consola en todo el mundo desde su lanzamiento han alzado la consola como una de las mejores de todos los tiempos en este sentido Nintendo ha seguido trabajando ya sabéis que ha sacado su nuevo modelo la primera revisión de la consola la Nintendo Switch Lite una suerte de consola portátil básicamente que no cuenta ni con joycos desmontables y que vio reducida su pantalla aunque para mí es una portátil completamente ideal de tamaño de todo básicamente está muy bien esta revisión tal y como os conté pues ha contado con millones con ventas millonarias y con una gran aceptación por parte de los consumidores y ahora hemos conocido a través de la tienda china de Tencent que Nintendo podría estar trabajando en el lanzamiento de una revisión de Nintendo Switch la cual subsonaría el problema de poco espacio disponible en la versión de lanzamiento la consola original cuenta con 32 gigas de almacenamiento interno mientras que esta revisión doblaría su capacidad hasta los 64 evitando así que los los usuarios primerizos pues tengan que recurrir a memorias micro SD para poder disfrutar de los juegos que requieran de mayor capacidad recordad que esto es tan solo un rumor y Nintendo hasta la fecha no ha oficializado nada así que habrá que esperar todavía para saber más sobre esto porque bueno hay que esperar al menos de momento y atentos todos porque estos son los extras gratuitos para los usuarios de Playstation Plus en diciembre de 2019 como muchas veces pasan recientemente ya sabéis que se anunciaron los juegos que estaban disponibles de forma gratuita para los usuarios de Playstation Plus en este mes de diciembre juegazo como Titanfall 2 y el juego también notable de Monster Energy Supercross y bueno el juego indie Ecross Meaton son los tres títulos que se pueden descargar desde ya en el servicio ya podéis descargarlo en la Playstation Store pero algunos de estos contenidos hay contenido extra algunos que se llevan manteniendo en el servicio desde hace algunos meses no obstante estos pues pueden desaparecer en algún momento y lo ideal es que pues se descarguen cuanto antes ¿no? por lo tanto el nuevo contenido gratuito en la Playstation Store es el paquete Skyforge para el juego World of Warships Legends Leyenda Naval Mikasa para Rian Royale el aspecto soldador de clase guerrero y para Apex Legends el pack de juego de Playstation Plus un nuevo pack que han puesto desde luego hay otro contenido disponible tanto para Fortnite para Daulest para Brawlhalla para Warface para Dragon Quest World of Tanks Tera H1Z1 Apex Legends los packs que han ido dando hasta el día de hoy incluso para PES 2019 así que revisadlo todo bien muchísimas gracias a todos por estar ahí nos vemos la siguiente hasta la próxima chao